Saludos a todos. Como seguramente sepa ya todo el mundo, salió hace menos de dos días un nuevo tráiler de la película Dragon Ball Super Super Hero, además de información extra mediante entrevistas. Para quien no haya visto el tráiler no voy a ser yo quien lo explique, ya que la mayoría lo habrá visto y quien no, mejor que lo vea en sí mismo el tráiler, mejor que escucharlo por mí. Así que dejo el link lo más visible en la descripción. En el vídeo de hoy lo que haremos es comentar qué opino yo de la película, del tráiler y de lo que se sabe y qué reacción ha generado en la comunidad. Comenzamos. Es natural que cuando sale una película nueva el fandom puede llegar a dividirse. Estemos todos de acuerdo, es casi imposible. Con otras películas ya pasó, pero con esta creo que ha pasado todavía más. Con la de Bills, por ejemplo, seguro que mucha gente estaba contenta con el diseño de Bills y con el retorno de Dragon Ball, pero mucha gente no se fiaba de dicho retorno y mucho menos el diseño del Super Saiyajin God. Con la resurrección de F, la de Golden Freezer, seguro que hubo un amplio sector crítico que no soportaba la reutilización del personaje mientras que otros amaron esa decisión. Y seguramente unos terceros se quedaron expectantes para ver si merecía la pena traerlo de vuelta o no. Con la película de Broly pasa algo similar, pero referente a si merecía la pena hacer canon a Broly. Así como todo el tema de la reinvención de Broly y de Bardock con respecto a lo que conocíamos por parte de Toei. Por suerte, con la película de Broly mucha gente se calmó al ver el estilo de dibujo y la animación y eso hizo que la mayoría la esperase con los brazos abiertos. Con esta, en cambio, hay dos factores cruciales que hacen que mucha gente pueda estar en contra de abrazar esta nueva película. Y la división que genera es mucho más grande. En primer lugar, la animación puramente CGI. Hay gente que siempre estará en contra de esto, o por lo menos en la era en la que estamos. Y la opinión generalizada que he visto es que al principio choca, pero que conforme avanza el tráiler tiene buena pinta. Mucha gente habrá pensado que está muy bien desde el principio y otros muchos la seguirán repudiando incluso después del tráiler. Yo en lo personal diría que para una película muy de tanto en tanto está muy bien, pero que espero que el anime no tire por ese lado. Tal vez las películas sí que acaban tirando por este lado a partir de ahora, pero para el anime creo que sería mucho más difícil de aceptarlo. Como CGI, eso sí, está muy bien. Me parece mucho más acertado que el CGI usado en ciertos puntos concretos de la pelea contra Broly, que de hecho no estaba nada mal, pero creo que este es mejor. Me parece que está mucho mejor integrada la esencia de Dragon Ball y me parece también más expresivo. De todas formas, es el típico caso al que nos acabaremos acostumbrando, queramos o no. El otro motivo que genera rechazo es seguramente el tono. Volvemos a usar la Red Ribbon, por ejemplo, vemos a villanos propios del Dragon Ball clásico, bastante alejados de la epicidad que nos han podido proporcionar los arcos más recientes, muy alejados de Black, Jiren, Broly, Moro o Granola. Encima los dos personajes nuevos que más destacan son dos clones entre ellos, con ropas de defensores espaciales que a más de uno le ha podido tirar para atrás. Respecto a esto, yo por ahora estoy a la espera. Me imagino que no es el tono que yo hubiese elegido tampoco, pero en las propias entrevistas que se han ido viendo tanto ayer como la de hace dos meses, y han dejado caer que el tono es diferente, que al principio choca, pero que al final acabará convenciendo a la mayoría. No tenemos por qué creernos esto, claro, pero en mi caso me ha recordado mucho a una cosa que pasó hace 20 años en el mundo de los videojuegos. Si en esa época estabas siguiendo la actualidad, especialmente la de Nintendo, seguro que lo viviste también. Uno de los juegos más importantes de Nintendo, ya desde aquel entonces, era Zelda O'Garden of Time. Y cuando estaba por salir la nueva consola de Nintendo, que sería la sucesora de la Nintendo 64, la Gamecube, todos esperábamos un nuevo Zelda de ese estilo, más aún cuando vimos una demo técnica de Link vs Ganondorf, que tenía muy buena pinta para la época, y que fue presentada un poco para presumir de gráficos de Gamecube. En lugar de un Zelda del estilo de la demo técnica, que es lo que todo el mundo quería, nos encontramos imágenes como las que vemos en pantalla. Un Link pequeño y cabezón de dibujos animados, con personajes muy caricaturizados, además en una época en la que no estábamos acostumbrados al estilo cel shading. Y no molestaba solo por los gráficos, molestaba también por el tono, que parecía más infantil. Podrían ser problemas muy similares a los que tenemos con Dragon Ball Super Super Hero. No voy a ser tan optimista de decir que podemos esperar lo mismo, pero el caso es que Zelda Wind Waker, el juego que generó tanto rechazo al principio, se acabó convirtiendo en uno de los Zeldas más queridos por la comunidad. De hecho, años después sacaron el Zelda continuista que todo el mundo esperaba, bajo el título de Twilight Princess, y la verdad es que a día de hoy no está del todo claro cuál de los dos gusta más en la opinión general del fandom. Así que Wind Waker, pese al rechazo, consiguió hacerse un hueco y raro es el top 5 o top 6 de Zeldas de la gente en el que no esté Wind Waker. Por todo esto creo que todavía es muy pronto para juzgarla mal a esta película. Además creo que las películas tanto en tanto tienen derecho a experimentar un poco, ya que con el anime no debería ser tan así, puesto que el anime a partir de ahora debería ser una adaptación del manga, y el manga tiene el tono que tiene, así que ahí sí que podemos ser algo más críticos si de repente hacen un cambio de tono que sea difícil de aceptar a primera vista. Que a lo mejor al final lo acabaríamos aceptando, pero sería mucho más normal que ahí pueda haber incomodidad. Pero siendo una película, creo que hay espacio para ser más abiertos en este aspecto. Respecto a la trama no tengo ni idea de por dónde la van a tirar. Me gustaría saber por qué los sucesores de la Red Ribbon están haciendo un meeting político para convencer a la gente de que Goku, Vegeta, Buu e incluso Satán, se ve luego en otra imagen, serían los villanos. Lo de Satán no es 100% seguro porque sale en la pantalla igual que los otros tres, pero no se le ve la cara porque está tapada. Pero bueno, mínimo a los otros tres los están presentando como villanos. Algo que podría unir a estos personajes que tal vez pueden intentar vender la idea de que están estafando al mundo con lo de los torneos, por lo menos ahí sería la única forma que se me ocurre de encajar a Buu, no sé qué harían ahí, Goku y Vegeta. O que están engañando a la gente con cosas como lo de Cell. Tal vez alguien ha hecho una investigación sobre todos estos personajes y han llegado a esa conclusión. O mejor dicho, han inventado esa conclusión para convencer a las masas de que son malvados. Ahí podrían entrar el Aleta 1 y el Aleta 2, que creo que se llaman Gama 1 y Gama 2, que parece que se creen superhéroes o algo así y deben ir a Prococu y compañía en el caso de que puedan, en el caso de que estén en la Tierra, porque en este caso para ellos serían los villanos. No consigo ver la forma en que la Red Tribune tenga suficiente poder ahora como para enfrentarse a algunos de los protagonistas actuales, pero bueno, el Dr. Gero ya sentó un precedente de que sí que podía tener un nivel exagerado. ¿Quién iba a decir que alguien de la Red Tribune podía ser infinitamente superior a Nappa, por ejemplo? Además, ¿a quién se enfrentarían? Porque en el tráiler da la sensación de transición para hacernos creer que seguramente casi nadie ha caído, pero da la sensación de que quieren hacer creer eso, de que uno de los Gamas y Goku están luchando, pero si nos fijamos un poco vemos que seguramente no. Así que lo más probable es que estén luchando contra Piccolo, que de hecho creo que Goku ni siquiera estará en la Tierra. Contra quien está peleando Goku en el tráiler, imagino que la mayoría ya lo ha visto o ya se ha enterado por algún vídeo, pero es que sale menos de un segundo, han estado muy finos ahí. Goku está luchando contra Broly en lo que parece un combate de entrenamiento, por lo que por fin veremos lo que Goku prometió hacer al final de la película de Broly, que es seguir viéndole, seguir luchando y entrenando con él. Y que de paso Toriyama y compañía no se olviden de la existencia de Broly, ya que en la saga de Moro y en la saga de Granola ha habido muchas oportunidades de hacer alusión a él, ya sea para que Moro buscase un planeta donde comer mucha energía o en la de Granola sobre la cuestión de los más poderosos del universo, sobre las razas Saiyajin, pero nunca ha habido manera. Por fin tendremos a Broly, aunque temo que de todas formas no sea muy protagonista, tal vez sea un reclamo para vender un poco más. Porque encima Broly no parece ir con el tono de la película, así que tal vez en el mejor de los casos lo que tendremos será un Broly que acompaña a Goku en sus escenas, que seguramente ese tampoco sea tan protagonista, y también que esta aparición de Broly sirva para prepararlo para lo que venga después ya en el manga, para sus futuros roles supongo, si es que no se vuelve a olvidar de Broly. Temo eso sí que Broly al final se quede como un personaje solo para las películas y que en el manga ni lo veamos, pero bueno. Y hablando de preparación, creo que esta película también nos prepara para un protagonismo inminente de Pan en el futuro. Tiene pinta de ser talentosa desde muy pequeña y con una actitud más enfocada en el entrenamiento que Goten y Trank, e incluso que Gohan según la época. Y sobre por qué pasa esto, más adelante digo una teoría. Creo que en el futuro de Dragon Ball podría ser común ver dos tipos de líneas argumentales. Por un lado las más épicas, universales, multiversales y demás, con Goku y Vegeta siguiendo con... ¿Qué están haciendo ahora en Super? Es comerse todo el protagonismo. Y luego unas líneas un poco más originales, más imaginativas o más vuelta a los orígenes, que seguramente se situarían en la Tierra, en lugares muy cercanos a la Tierra, con villanos algo más clásicos porque a Toriyama le encanta volver de tanto en tanto a eso, donde Pan podría tener mucho más protagonismo. Respecto al marco temporal donde ocurre esta película, ya se ha confirmado que será 10 años después de Majin Buu, por lo que encaja con la etapa del final del manga, de Toriyama, Torneo de U. Así que seguramente sea días, semanas, muchos meses antes. Encaja con la edad de Pan, a fin de cuentas, y además también han mostrado en los diseños de personajes, han mostrado a Dende adulto, así que está más cerca de este final del manga de Toriyama que de la saga de Moro. Por lo tanto, ahora sí que sí, debería estar confirmado que Goten y Trunks, ahora ya oficial, dejan por fin de ser niños, saliendo de una vez de su espiral infinita de niñez en la que se quedaron atrapados durante mucho tiempo. ¿Quién sabe si veremos a Goku con el traje azul al final de la película? Y sus entrenamientos con Broly sean lo que le han llevado a esto. Podría ser un buen cierre, que además confirme que ese es el último paso antes de conectar con el Torneo de U. Y que ya por fin el manga pueda seguir adelante después de eso. De hecho, no me extrañaría que si la película, en el mes que salga, que el capítulo mensual de Dragon Ball Super de ese día, pueda ser una conexión entre la saga de Granol y la siguiente saga, que se enfoque en el Torneo de U. Así no estarían spoileando nada. Es decir, ni el manga estaría spoileando la película, ni la película estaría spoileando al manga, porque estaríamos reviviendo lo que ya habíamos visto. Y así entre las dos dan pie al siguiente arco, que empezaría entonces el mes que viene o el siguiente. Y con todo esto por fin el manga pueda seguir adelante después de eso, viendo lo que hay al otro lado de ese horizonte infinito, en el que nosotros, el fandom, nos quedamos atrapados durante toda la vida. La película sale en 2022, pero veremos en qué parte de 2022 y cómo afectará esto al tema de spoilers del arco de Granola, si es como he dicho antes o si va a ser de otra manera. Porque tampoco tenemos 100% claro cuándo termina el arco de Granola, pero esta película igual nos da una pista. Puede que al manga en realidad no le importe, que avance a su ritmo, pero yo creo que sí que se intentarán coordinar, porque ya pasó esto con la de Broly. Había un buen timing entre la película y el manga, que seguramente parte por eso, o totalmente por eso, Toyotaro tuvo que apresurar el Torneo del Poder para que encajase en las fechas. Para ir terminando, ¿por qué creo que la película se llama Super Hero? Se me ocurren varios conceptos sueltos, y a ver cuántos de estos son así o cómo los unen en caso de ser así. Por un lado, puede que hablen mucho sobre quién es el héroe de la Tierra. Puede que ahí se hable bastante de Goku o de Satán, y que se juegue mucho con la palabra héroe, al punto de que, por ejemplo, alguno de los villanos podría estar obsesionado con este concepto. De hecho, en la foto de algunos de los personajes de la Red Ribbon, que se ve en la escena del coche con el niño ese, vemos cómo están relacionados con un personaje que podría decirse que vestía como un superhéroe. Por lo mismo, Gama 1 y Gama 2 podrían creerse ellos mismos héroes, y juzgar que Goku y compañía son los villanos, fruto de la manipulación de la Red Ribbon. De esta forma, cuando luchen, podrían hacerlo clamando que son héroes y que los protagonistas son el mal. De hecho, si a uno de los personajes a los que se enfrentan es a Piccolo, sería difícil juzgarles si creen que están eliminando al hijo de Piccolo Daimao. Por último, creo que la propia Pan podría tener ese concepto muy integrado en su cabeza, que diga que sus padres son superhéroes, haciendo referencia a que ella sabe que son los Grand Saiyaman, y que su objetivo es convertirse algún día en un superhéroe como ellos. Eso me encaja bastante con el tono. De esta forma, esa podría ser su motivación para querer entrenar probablemente con Piccolo, lo cual la distinguiría mucho de Gohan, Goten y Trunks. Ellos no tenían un objetivo claro que pasase por el entrenamiento, y si Gohan lo tuvo alguna vez, fue bastante mermado por su madre a lo largo de los años. Si Pan sí que lo tiene, ser un superhéroe como su padre o como sus padres, puede entrenar con ese fin y tener un futuro muy prometedor por delante. También si Goku y Vegeta están ausentes, siempre entrenando en el planeta de Bills o en tramas por el universo, o esperemos con un futuro por el multiverso, supongo que es normal que quieran definir a un superhéroe para la Tierra, siendo el mejor candidato, Gohan, pero seguramente abriendo el camino a que lo sea su hija. Para concluir, mi opinión inicial de lo que sabemos de la película es que no pinta tan mal, que tiene potencial para hacer cosas interesantes, y que lo más probable es que nos encontremos con una película muy entretenida, pero que digamos, vale, ha estado muy bien, pero el resto esperemos que no sea tan así. Hay películas que funcionan muy bien como idea de una sola vez, pero que no se deben explotar, y esta tiene pinta de ser de esas. Por ejemplo, puede ser una película que aparte un poco al tándem Goku y Vegeta, que tienen demasiado protagonismo en todas las sagas actuales y la película de Broly, y que dé en pie a otros personajes para variar un poco. Ese es el tipo de cosas que no funcionarían para quedarse, pues Goku debe seguir siendo el protagonista, pero que de tanto en tanto no está nada mal y que podríamos incluso agradecer. Yo la esperaré con ganas, aunque admito que con menos ganas que la de Broly en su día, pero sí con muchas más ganas que los que están diciendo que Dragon Ball ha muerto con esta película. Esa frase, por cierto, espero que no se base solo en este tráiler, y que quienes lo digan sea porque no les ha gustado nada todo Dragon Ball Super, incluido lo actual, y que por lo tanto para ellos esta película sea el remate. Entonces ahí supongo que podemos entender que lo digan, aunque no significaría que Dragon Ball ha muerto, significaría que Dragon Ball no es para ti. Y si simplemente no te gusta lo que aparenta esta película, pero sí que te gustan cosas como el arco de Moro o el de Granola, entonces sabes que no es que Dragon Ball haya muerto, porque lo que más importa es qué tal avanza el manga por encima de todo. Lo que venga como complemento, que sea como tenga que ser, mientras la obra principal avance por buen camino. Y hasta aquí mi opinión, análisis sobre esta nueva película para la que todavía habrá que esperar probablemente más de un año. Y esperemos que llegue el accidente muy pronto respecto a Japón, porque los spoilers volarán más que la BB Pan en los rellenos de Super. ¿Qué te ha parecido a ti todo lo que sabemos de la película por ahora? ¿Crees que tiene buena pinta o que la han estropeado del todo? ¿Hay algo más a destacar que se me haya pasado por alto? Deja todo eso en los comentarios, deja un pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo mi análisis y predicciones de la etapa más actual del manga y aquí un top de los más poderosos del universo 7 utilizando la entrevista de Toyotaro como base, donde también se menciona a Broly. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!